¡Oh amigo! Comentaron nuevas ideas para sacarte el busito Vamos a darle loco Primera idea amigo, que use un sobre luminoso Amigo, la segunda idea es que te tira un Angry Bear loco No pasó nada loco Tercer idea amigo, le tiramos la bomba nuclear ¡Está listo Kevin! ¡Oh amigo! ¡Lo logramos loco! ¡Lo logramos amigo! ¡Se fue el busito! Pero tengo frío, mejor damelo, me lo voy a poner de vuelta No me lo saco hasta 2026 ¡Oh amigo!